...estado de seguridad, ¿qué nos podría comentar? A ver, mira, la zona centro entendida no en la revolución, sobre todo en la zona del distrito, hay un acuerdo de colaboración a través de la mesa de seguridad del distrito interinstitucional. Estamos sacando operativos todos los días contra robo de vehículos, la seguridad en la zona de comercios, traemos un chequeo de todos los comercios diariamente y estamos sacando un operativo nocturno, está haciéndose recorridos. En algunos puntos estamos haciendo sitios de revisión o pequeños filtros para validar que no haya robo de vehículos, que no estén recitando con armas por la noche y sobre todo por lo que nos había preocupado, que nos estuvieran tirando cuerpos, creo que eso ha permitido inhibir el vehículo. Como ustedes vieron, tenemos en la zona de revolución, ahí en la sexta, la unidad de C2 y todo un grupo de elementos que están recorriendo permanentemente la zona. Sin embargo, hay puntos muertos de la madrugada que no siempre alcanzamos a cumplir. Pero en general es todo un proyecto que traemos con la policía estatal, ellos a su vez traen un programa más específico para ciertos bares, ciertos lugares, y ya de manera conjunta nos volvemos a reintegrar. O sea, trabajamos desde las 3 de la tarde, toda la noche, en diferentes horarios. Secretaría, ¿cómo van los exámenes de control de su confianza? Preguntarle sobre el tema del presupuesto, que ahora va a ser el doble del que se va a definir para la Secretaría. ¿Por dónde van a empezar a invertir? Mire, todavía no le he podido dar ahorita datos, porque en realidad el presupuesto todavía no está aprobado en el Congreso local. Una vez que ya lo aprueben, ya establemos las cifras exactas que quedaron y podemos decidir hacia dónde va. Pero obviamente va en varios rubros, no hay presupuesto que alcance para lo que queremos. ¿Parte de lo que comprometió el señor presidente municipal es desplegar tecnología y reforzar el sistema de videovigilancia? ¿Cómo va la evaluación de las policías municipales? Va bien, va bien. ¿Cuántos van? ¿Espera alguna calculación fuerte o algo? No, 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 a ver. Cuando hablamos de la evaluación de los policías, creo que es que estamos valorando a cada policía por ciento. Bueno, hermano, estamos valorando la estrategia, el trabajo, los esquemas donde ellos operan. Y obviamente lo que se refiere a la valoración ya individual de cada uno está en los dos canales, en la capacitación y en lo que son las valoraciones del C3, que se ponen los controles de los exámenes donde realmente se toma una decisión. ¿Cómo han estado los exámenes? ¿Cómo han estado los exámenes? ¿Están detenidos un poco porque el C3 le dio prioridad al Valle de Mexicali? Entonces tuvimos una baja. ¿Cuántos van evaluados ya? Vamos a... No te daría la cierta, pero llevamos unos 400 evaluados. ¿400 en los que 1.400 están en la ciudad? ¿Cuánto? ¿De los 2.400 están en la ciudad? No, vamos este año, pero la aprobación no es de todos en el mismo año. Es de manera escalonada, de acuerdo a lo que se van venciendo los tiempos. ¿Y de estos 400 que van a estar hablando? Todavía no los tenemos. ¿Cuál es el fantasma? ¿Cuál es la comprobación de la policía? ¿Va despacio? Tenemos que acabar de enablar los acuerdos con la posibilidad especializada y con la comisión de búsqueda. Estamos en un diálogo. ¿Podríamos verla funcionando ya en los próximos meses? En los próximos meses, sí. Ahorita no. ¿Entrando el año? No te podría dar una fecha, porque no depende de... O con que nosotros es una fecha. Depende de cómo logremos armonizar las tareas que tiene el Estado con las que vamos a hacer nosotros. ¿Ya se acercaron con los grupos de búsqueda? ¿Perdón? ¿Ya se acercaron con los grupos de búsqueda? Con nosotros no. ¿Y nosotros todavía no? ¿Tienen un estimado de cuántos policías pudieron ser parte? No, todavía. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.